Los catalanes tienen muchos problemas y muchas amenazas en el aire por parte del independentismo como para resignarse a dar su voto para que otros gobiernen en la Moncloa o lleguen al gobierno. En ese sentido, las declaraciones del señor Puigdemont, lo que también nos están poniendo es en evidencia de cómo el señor Puigdemont no renuncia a la unilateralidad. Ayer lo dijo, el señor Puigdemont ayer dijo que no va a renunciar a la unilateralidad. Y eso significa dos cosas. Una, la mentira y la farsa que supone la supuesta convivencia que motiva la amnistía. No es por convivencia, es por siete votos. Y esa amenaza de Puigdemont lo demuestra. Y lo segundo es que esa amenaza de Puigdemont hay que tomársela en serio. Porque el señor Puigdemont lo que no va a permitir es que gobierne el señor Illa. Y el señor Sánchez no va a querer tampoco que gobierne el señor Illa si eso le cuesta a la Moncloa. Y por eso, esa no es una amenaza vana, la del señor Puigdemont. Es una amenaza posible que se puede realizar. El señor Puigdemont puede ser presidente de la Generalitat si obtiene el apoyo del independentismo. Porque nos encontraríamos con la pasividad de Sánchez, porque necesita mantenerse en la Moncloa. Y desde luego con la pasividad sucursalista del señor Illa, que con que tuviera unos apoyos del independentismo el señor Puigdemont, el señor Illa se lavaría las manos. Y esa amenaza de la unilateralidad la podríamos tener, desde luego, muy vigente en Cataluña. Para pararlos, para detenerlos, es para lo que está el voto fiable y que no traiciona de Ciutadans.